Día Internacional del Libro El Día del Libro, también llamado oficialmente Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, es una conmemoración de carácter mundial que se realiza anualmente cada 23 de abril. En México, existe adicionalmente el Día Nacional del Libro que se celebra cada 12 de noviembre. ¿Por qué se celebra el Día del Libro? La conmemoración del Día del Libro fue creada por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 15 de junio del año 1989, como iniciativa de la Unión Internacional de Editores. La UNESCO promovió la institución de un día dedicado a los libros por su significado e importancia en la formación de la humanidad, la educación y el desarrollo de las sociedades. La lectura diaria es capaz de aportarnos conocimientos, de despertar nuestra curiosidad y de enriquecer nuestra formación como seres humanos, haciéndonos mejores personas, capaces de pensar y razonar sobre los hechos que nos suceden y forman parte de nuestra vida. La fecha seleccionada fue el 23 de abril por su importancia simbólica en el medio literario, pues en este día murieron grandes escritores en la historia de la humanidad como lo fueron Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Joseph Play y el Inca Garcilaso de la Vega. Además de ello, en este día también ocurrió el nacimiento de escritores como Maurice Truong nacido en Francia autor de Los Reyes Malditos, Manuel Mejía Vallejo nacido en Colombia autor de La Casa de Dos Palmas, y Vladimir Neboquev nacido en Rusia autor de Lolita. Estas obras se consideran clásicos de la literatura universal. El Día del Libro es el día más importante del año para los lectores, libreros y editores. Este día se dinamiza las actividades culturales en todo el mundo. Celebra la fiesta reservando un libro en tu librería habitual y fomenta la accesibilidad, producción y difusión de actividades sobre libros y publicaciones de interés local y universal. Fomenta una cultura de la lectura y la educación inclusiva.